MIS PONOS Bienvenidos al día número 26 Yo no quiero ser pesimista, pero ayer me costó muchísimo Y hoy, la barra está mojada Mira, me ha quitado el magnesio Hostia, la mano, bro, la mano, la mano La mano, la mano, se ha abierto La mano se ha abierto, bro, la mano se ha abierto No, no, bro Qué triste Jero, desde aquí, toda mi admiración Para no haber entrenado dominadas ni resistencia en mi vida Estoy contento Acordaos del 1 de enero Va a empezar la mejor serie que he hecho en mi vida Bueno, les voy a enseñar solo rápido Porque no quiero que me tiran el vídeo No son las de Jero Pero me duele Yo no soy del 님